Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Marcadilla, desde la Hermesa, ciudad de... No, no sé cómo marear. Tengo que ir lentamente para no marear, porque son complicadísimas. En esta página, 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 yo misma he visto mis videos, y sí, hay veces que leen. Bueno, el día de hoy les quiero introducir la página más famosa de Ligue, o bueno, trapezo de esposa aquí en China, se llama chenai.com Yo tenía una amiga china-mexicana que, pues, a falta de... suerte para encontrar en el mundo real, se tuvo que suscribir. Bueno, no se tuvo la decisión de suscribirse a esta página. Y ahorita ya me imagino todos mis fans allá enamorados de chinos que se van a suscribir. Me parece que tiene inglés, quizás. Bueno, el caso es que se llama Chenai, que se envuelve como amor preciado. Chen es como tesoro. Eso es, digamos, que... se encuentra un tesoro de la vida, ¿verdad? Un tesoro de la vida, se le da la muerte. En fin, eh... Esta es la página famosa de China. Es súper, hiper visitada. Tiene miles de semillas de usuarios. Y aquí dicen... Están periodual bien, ¿de este es para felir? Uh... ¿Qué significa? Mucha energía. ¡S anarchicera,ovich para elaborar el guidanceante. Sólo, etc. ¿Qué es esto? No, es un documento que te envíe a la página web. Ah, ¿es así? Pero la página web no está en el documento de la página web, ¿no? Ah, ya está en el documento de la página web. ¿Es necesario? ¿Es necesario? No es necesario. No es necesario, pero si quieres ver el documento, hay que pedirle a la página web. ¿Cómo te sabes? No, estoy haciendo lo que te ha hecho. ¿Ya? 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 No es un documento de la página web. Pero también es un documento de la página web. ¿Qué es eso? No, no, no. Ok, déjame les explicar. Pues son muy inteligentes estos chinos. Dice, todos los solteros les regalamos un cactus. O sea, todavía los cactus todavía más solteros es por tener pintas y demás. En fin, estos son regalitos que tienen aquí. Ay, estos están bellos. ¿Qué tal si me...? Yo quiero este. Ay, sí. Ay, sí. Déjenme les explico. Ok, entonces, uno llena su solicitud. Oh, yeah. ¡Oh, lo ponía! O sea, el cabello es más largo que su propio cabello. Me encantan las dos kawaii. Súper cute. Vean, las que tienen florecitos ahí. Están súper kawaii. Súper cute. En chino se dice kawaii. Y en japonés es kawaii. Bueno, ahí les va. Uno llena su solicitud y te regalan una plantita y ya entraste gratis a la página. O sea, eres miembro de la página, pero ¿cuándo es cuando viene el negocio y el cobro? Tú eres miembro y tienes derecho a ver algunos perfiles. Ya saben, o sea, digamos que las fotos de los guapos o qué sé yo. Y una pequeña, mínima introducción. Pero no tienes acceso a contactar a las personas ni a ver más allá de tu perfil profundamente. Nada más a lo mejor una reseña. Mínima introducción a quién es o qué hace. Sus fotos, los años, etc. Entonces, bueno, el caso es que dejan a la gente picadaza para poder cobrarles después. Hay planes de membresía y diferentes tipos de acceso a diferentes tipos de perfiles. Y bueno, así gana dinero la página. Miren. Este es el mailbox, ¿cómo se dice? El buzón. El buzón de cartas de amor. Aquí uno va, pone su carta de... ¡Oigan, no! Ya me imaginé algo. Manden su carta para los que quieran pareja. Como Santa Claus uno la pone ahí. Este... Y bueno, describe qué tipo de perfil de pareja quiere encontrar. De compañero, compañera quiere encontrar. ¡Oh! ¡Estoy poniendo mi carta! Ah, qué extraño, ¿verdad? Pero no sé, hasta me parece divertido. Todo esto es tan... Es tan... Es tan extraño. Es tan raro. Es tan divertido. Es tan raro. Es tan divertido. O sea, aquí hay como cartitas de... Unos que ya encontraron. Escozo. Miren, aquí en inglés. Sí. Dear Saron. ¿Recuerdas nuestro primer encuentro en Lingt City? Después de eso, cuando te llamas de... Sí. 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 No sé. O sea... Pues son sus cartitas, no sé. ¿Qué opinan? Comente, ¿quién quiere dejar su carta en el buzón para que Santa le traiga un chinito? O una chinita. Bonito, bonita O si no por defecto Rico, rica Que es su mayor ¿Cómo se dice? No virtud, pero Especialidad, no lo sé Aquí en China En fin, esto es lo que hay Y esto es Chennai.com Chennai.com Mire que las empresas chinas ya deberían pagar por sus publicidades Bueno Nos vemos la próxima vez Gracias por mirar el video Ya quiero poner mi carta Una chinita aquí quiere introducirse Ok Hello, my name is Stephanie Su nombre es Stephanie y trabaja aquí para la página Pero también Ahora les voy a decir Es una chica de aquí de China Un hombre de China le rompió el corazón So I'm going to find a Mexico husband Entonces quiere encontrar un esposo mexicano ¿Qué opinas? ¿Vienes a China para encontrarme? Casi pueden venir a China para hacer una vida con ella ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Nos estará esperando Nishua Wodengni Wodengni Lo espera Espera el amor de su vida Que está dispuesta a encontrar un mexicano Sí, sí, sí No hay otra página O sea Que ven cara de soltera De verdad Es la misma ¿Qué opinas de China? ¿Qué opinas de China? ¿Qué opinas de China? La misma de China Que está por todas partes ¿Señen es un mundo de solteros? De empresarios cotizados O sea Ok, vamos a hablar No, vamos a ver Vamos a ver ¿Qué opinas de China? ¿Puedo ver dónde hay amigos? Ok, vamos a ver ¿Puedo ver amigos? ¿Puedo ver dónde hay amigos? ¿Puedo ver dónde hay amigos? ¿Qué opinas de China? Ah, mira, aquí Uy, vean Les voy a enseñar Les voy a enseñar ¿Quién es el que les quería enseñar siempre? ¿Quién es el que país? Espérate No sigo Aquí primero le pongo el nombre Aquí abajo está ¿Cuál es tu ingreso? ¿Y dónde vives? si en una villa o en un departamento o qué tipo, o sea, como qué estatus social tienes y aquí dice la pareja que quieres encontrar lo mismo, de qué edad, de qué educación quieres que tenga y de qué ingreso quieres que sea o sea, esto de 50 mil son como 50 mil pesos que si tengo más amigas porque necesitan miembros para esta página que me dejen entrar gratis una membresía para conseguirles a mis fans seguidores así es que hay niños que quieren conseguirse una chica que los mantenga oh yeah, oh yeah, una linda, 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 niña